por unidad. Con día llegas hasta el miércoles 5. Azucar día por un kilo a 790 pesos y 3x2 en jugos de marca seleccionada y también capeletis varios sabores día por 500 gramos a 1390 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con día llegas al mejor precio por unidad. Con día llegas hasta el miércoles 5. Azucar día por un kilo a 790 pesos y 3x2 en jugos de marca seleccionada y también capeletis varios sabores día por 500 gramos a 1.390 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas al mejor precio por unidad.